Damas y caballeros, y ahí fue el compañero de la salsa ¡Vamos! ¡Horadales, amor, sensay! ¡Vamos a comenzar a rumbear, sí, señores, esta noche! ¡Vamos a comenzar, damas y caballeros! ¡Aquí comienza la gaita cadenciosa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Dale, sabor! ¡Vamos a cerrar por aquí, Quirrocha! ¡Dice! ¡El famoso sonido de cereoleo, la goza, la goza! ¡Dale, sabor, sensay! ¡La chica, doctor, sí, señor Marianita Cortés! ¡La banda de Tetelpa! ¡Sí! ¡Mi compadre! ¡El famoso! ¡Rumba Antillana! ¡Pablito González, el marco, la rey de la gente de Iztacalco! ¡Esta noche! ¡Pablito Mix! ¡Para mi gente, sí, señor! ¡No más y nada menos de Sánchez Taboada! ¡Mi gordo, mi gordo! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Venga, hasta la gente de San Luis Potosí! ¡En negro! ¡En marca el beso, sí, señor! ¡Un saludo, Ferran! ¡Mi comadre Nayeli y el chícharo! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Para mi gordo, la banda mamarrumbera! ¡Para el mini! ¡Para Kiki! ¡La gente de Pueblo Quiento, Tetelpa nos acompaña! ¡Allá nos vemos el 3 de febrero! ¡Vamos a estar en la presencia del cubanero de la salsa! ¡Todo el equipo! ¡La clave, Mayés y Diamante Colombiano! ¡Allá nos vemos en el ajusco! ¡La gente de Iztapanel! ¡Juanito! ¡Juanito Palma! ¡Irra de Tepito! ¡Oye, siempre con el cubanero de la salsa! ¡Gracias! ¡Cubanero! ¡Ya llegó mi canal, famoso Mancha! ¡Échale eso! ¡No se te vayan a gastar, cargaron! ¡Dice! ¡Para mi gordo, famoso Mancha! ¡Échale, Mancha! ¡Con la chica Rolex! ¡Ajá! ¡El Chani! ¡Sabor! ¡Para mi canal, sí señor, el Mancha! ¡Y mi canal, famoso Mejorro, sí señor! ¡Nos acompaña! ¡Mi canal Velitas! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya igual Velitas! ¡Le mandamos un saludo perro de toda la banda, trinqueteros! ¡Ilusión latina, mi compadre! ¡Sí señor, la combinación perfecta! ¡Inmensidad Caribe! ¡Ya llegó mi gente de Santocho, nos acompaña! ¡Esta noche! ¡La Barbie! ¡El Melly! ¡Ya llegó el pollo! ¡Ya llegó el pollo! ¡Ya le mandamos un saludo perro para mi canal, el famoso Pollo! ¡El Barber Donald! ¡Préstame tu muñeca, cariño! ¡Para el Tico Fanny! ¡100% disco móvil! ¡Gané! ¡Y el canal famoso Velitas! ¡Banda trinqueteros Santo Domingo, Coyacá! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Para el Loquillo! ¡Y su buena sancela en la banda de Santocho! ¡La banda de Santo Domingo, Coyacá presente! ¡El famoso Sí, señor! ¡El sonido que toca con un chingo de sabor! ¡El famoso sonido revoltoso! ¡Ajá! ¡Six Flags México! ¡Para el rey Arturo Cícero Perrón! ¡El famoso sonido Puyarenque! ¡Y su esposa! ¡El Chani! ¡El Chani! ¡Mandale su saludo bonito para el mocho! ¡Depardo de mi comadre, la Barbie! ¡La banda del segundo nos acompaña! ¡Para el tropical sí, señor Tacuba! ¡El sonido supercombo, Gudi, la voz! ¡A mí no hay goza! ¡Porque la goza, la goza, la goza! ¡Para la quinta de Santo Domingo! ¡Un saludo perro! ¡Ya llegó mi canal a los Ebarrientos! ¡Esta noche le mandamos un saludo para él! ¡El perruza! ¡El bonejo, el perro! ¡Sonido Privilex Barrio Mugre! ¡El cubanero tropical! ¡Dales el sabor, César! ¡Papadirna México! ¡Supad el canchi! ¡Hoy nos acompaña! ¡Esta noche! ¡Papadirna México! ¡Un cubanero de la salsa!